Resident Evil 4, vamos a comenzar un nuevo gameplay Bien, el Resident Evil 4, por fin Vamos a hacer full gameplay, si ya dale Con todo chicos, a ver si este juego contiene lenguaje fuerte Ok, a lo mejor el lenguaje fuerte Del Resident Evil 4 Oh no, que he hecho, esperte, vamos a... Estaba jugando Resident Evil 4 por la mañana, por mientras, bueno, estaba... Espera, 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 me olvidé Era el otro, era el otro, era el otro, era el otro Cosa que pasa, estamos 6 de diciembre de 2021 Siiii Bueno, ya se viene la navidad, eh Ya se viene la navidad y el año nuevo, ya se viene chicos Y bueno, perfecto, vamos a curarnos Bueno, vamos a seguir Por fin, no hay nada, ok Bueno, 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 vamos a ver, perfecto Con las viejas hermanas, eh Bien, espere Utilización de 10, perfecto Bienvenido Ok Uy, perdón Vamos Vamos A ver Que compramos Que compramos Mmm Vale, vamos a ver Troquear Bueno, no se puede, no puede troquear Vamos a comprar Bla 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 La TNP Vamos a acumular un ratito esto Perfecto Ahí, ahí podremos comprar Bueno, ahí podemos tener ¿Cómo se llama? Ya tú sabes La TNP Ok Perfecto Vamos a recargar el arma Eso es A mí me encanta recargar las balas Esa es la más recomendada, eh Acá dice dos rutas Hace unos momentos Lord Sadler Me informaba De que nuestros hombres Había derribado un helicóptero militar estadounidense No debería llegar más ayuda durante un tiempo Al menos que el gobierno de los Estados Unidos encuentre al traidor Solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala Debemos Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica Quieren capturar a Nachly, eh Los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles Ahí es donde los interceptaremos Haremos un uso intensivo a nuestras fuerzas personales Concentraremos a todo el mundo Y una de ruta parece asegurarnos de que no se nos escapa en la otra ruta Ahora apostaremos en nuestro inestimable gigante Tomen el camino que tome el agente Y las chicas nunca saldrán con vida de aquí Ok 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 Vamos a guardar por si acaso, eh Ok, podría ser este el intento de abrir Ok, vamos a la... Primero vamos a hacer a la izquierda, ¿sí? Muy bien Muy bien Vamos... Full concentración Vamos por... A la... Izquierda, eh Ok, vamos bien Muy bien Muy bien Ok Murieron Entonces, vamos a recoger 900 de... De monedas ¿Qué pasó? Ahora... Ya... 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 Vamos a darle con todo, eh Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... O... Cinco veces Bien, me han dado el rifle Tiene que esconder Tiene que esconder Ok Creo que no le di Ni una oportunidad Ok, 900 Perfecto Hay que deparar la pierna Perfecto Murió Bien, 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 bien Ok Vamos a parar la pierna Perfecto Con permiso Listo Que buena, eh Munición de escopeta por 3 Increíble Ahí está, sí Mil monedas Increíble Vamos a usarla Porque ya tú sabes Los daños que me han Me está dando Bueno, no importa Bueno Es que no hay espacio Casi no hay espacio, eh Bueno A ver que nos darán No hay nada No hay nada Bien Me dan 5 municiones Pero ya se completó, eh Bien 10 de munición De pistola Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Debe tener mucho cuidado Con la moto Sierra, eh Perfecto Perfecto Uy, menos mal Me esquivé Voy a echar Voy a echar Espera, espera Voy a dar el copetazo El rápido El rápido Genial Perfecto El rápido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos Bien 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 Perfecto Murió Ahora recogido la llave del campamento Me dan rubi Increíble Me dan el diamante del rubi chicos Vamos bien Ahora recogido el mil Vamos a darle con mil de todo A su madre Vamos a abrir la puertita La llavecito A recargar las balitas Y a darle con todo chicos Ok Bueno chicos ya se viene la navidad Bueno vamos a hacer Un full gameplay Del Resident Evil 4 Y también Bueno y también El gameplay Ya tú sabes Bueno Vamos a abrir la puertita Vamos a abrir la puertita Vamos a abrir la granadita Esperamos que venga Perfecto Uy ahí viene Viene Vienen Vamos Vamos por la puertita Vamos por la puertita Vamos por la puertita Perfecto Recargar las balas Recargar las balas Ok Ok Una patada Tenía que disparar la cabeza Tenía que disparar la cabeza Jajajaja Esperemos No Que imbécil Con permiso Ay que tal Por acá es ¿No? Vamos 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 Ay A recoger Bien 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 Vamos Bien Bien Venga Que venga el ancianito Listo Mejor Una granada Creo Bueno Adelantadito El año nuevo Adelantadito El año nuevo Perfecto Feliz año Nuevo Feliz año nuevo Ahí está Listo Esperamos que venga Uy 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 Dale con todo Chico Acá no hay Perfecto Hay para Arrar la pierna Muy bien Muy bien Vamos Bien Tranquilidad Vamos por acá Uff Casi Casi En la malogra Casi En la malogra Debo Concentrarme En la partida Ok Vamos A Un ratito Por acá Hay un Ganadito Lo disparo Lo disparo Bien Rapidísimo Bien Munición De armas Buena munición Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay que bajarnos Hay que bajarnos Para allá Tú sabes Detrás de ti Imbécil Acá recoger Nuestras cosas Bien Perfecto A ver Cómo era Ah Este Muerto Uh Sí Con cuchillo Eh Ay 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 Bueno También otros Tengo otras habilidades Del juego Resident Evil 4 Doblaje latino Bien Municiones De pistola Una granada Vamos a recargarlo Perfecto Las balitas Ok Espera Perfecto Perfecto Ahora sí Vámonos Vamos a regresar Porque ahí Nos vamos a enfrentar Con el gigante Vamos a enfrentar Con el gigante Listo Despejada Despejado 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 Bien Bien A darle Con todo Chico Eh Bien No importa Por tantos Daños No importa Por tantos Daños Ya Tengo cosas Raras A la venta Extraño Ok Comprar 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 Castigadora Red 9 Bueno La castigadora Vale gratis Vamos a la TNT Si Si A ver La recarga Si Bien Perfecto Venga Ashley Vamos a guardar Bien Vamos Está haciendo Un buen Gameplay Del Resident Evil 4 Podría ser Ok Vamos a la derecha En la derecha Chicos Hay una Munición No No hay munición Hay un tesoro Acá hay otro tesoro De ojo Gato Azul Creo Bueno No un azul Que digamos Pero vamos A ver Ok Máscara Gema verde Gema roja Y falta Gema azul Ok Examinar Ok Todo Va a estar Bien Si no Ashley Todo va a estar bien No Ok Vamos Algo Me falta Alguien Si Ok Vámonos Espérate Espérense Una vivienda Aquí Acá hay uno Acá dos Acá tres Muy bien Muy bien Ahí está el gigante No hay nada No hay nada Chile Uy Menos mal Ahora sí A darle con todo Perfecto 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 A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Ah Me olvidé De la granada A ver Me voy a dar el cuchillo Vamos Y Eso 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 Vale Venga Venga Chile Al toque A ver Que no Ah Genial Está un poco Desordenado Listo Vamos Venga Uff Esperemos Que cargue Genial Ok Vamos Menos mal Está guardada Menos mal Está guardada Tenemos Bueno A ver Menos mal Está guardada Menos mal Está guardada A ver Un ratito Menos mal Está guardada Sí Primera muerte Pero Vamos a restaurar Eh Restaurar muerte Porque tenía guardado Tenía guardado Antes de morir Bueno 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 Ahora sí Vamos a darle con todo Eh Vamos a la derecha Bien 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 Perfecto Tenía que Poner las balas Increíble Muy bien Muy bien Voy a acercarme Pero un ratito Antes de eso Vamos a Uno Dos Muy bien Tres Ok Vamos Vamos a darle con todo Ponemos aquí Para bloquear el camino Del gigante Ahora se viene Soy pésimo Soy pésimo A ver Primero Primero A ver Ya sé Ya sé Ya tengo la idea Tengo la idea No sé No sé Qué me está pasando A ver Vamos a Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a vencerle Una pesta A este gigante Eso es Vamos Vamos Un poco arriba Primero ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, enemigo eliminado. Hay que disparar, ¿eh? Uff. Venga, decilí. Perfecto. Ok. Bien, bien. Vamos bien. Tranquilidad, ¿eh? Tenemos que matarlos, sí o sí. A Víctor Méndez. Bien. Tenemos que matarlos. Sí. Perfecto. Bueno, cuando quieras. Sígueme. Así tiene que ser, nivelando poco a poco. Vamos a acomodarlo muy bien. Son seis. Son seis. Ok. Acá hay una nota. Defensa final del pueblo. Evidentemente, evidentemente, es subestimado a la gente americana. Aún está vivo. Cree que podríamos esperar hasta que el bueno, no, hasta que el huevo, ecloci, o nada en su cuerpo. Pero a este paso, habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta paga. Bueno, deberemos cambiar nuestras prioridades. Por el momento, dejaremos la casa de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Bueno, no podía leer bien porque estoy un poco mal de la vista, ¿eh? Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico. En un lugar perfecto para tenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que verselas conmigo para atravesar la última puerta de la salida de este pueblo. Esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. Ok, vamos. Vamos a abrir la puerta. Aquí hay un rifle. Monexión de rifle, vamos. Hay que guardarlo, ¿eh? Bien, bien, bien. Hay que guardarlo. Perfecto. Vamos a darle con todo, chico, ¿eh? Venga, chile. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, bien, chico. Esa parte del ascensor, bueno, cuando ellos siempre te mueren, lo matan ahí. Perfecto. Ese, bueno, a veces te incomodan, ellos te dan un hachazo aquí arriba. Bueno, para hacer eso tienes que matarlos con el flanco tirador y ellos que se caigan, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a, esperemos, esperemos rato. Y vamos a actualizar, vamos a hacer, tenerlo como forma del flanco tirador. Perfecto. Vamos a recargar el flanco tirador. Bien, vámonos. Tiene que apuntarlo bien. Perfecto. Uno. Perfecto. Muy buena, muy buena, ¿eh? A recargar rápido. Bien. Bien. Se murió, ¿no? Sí se murió. Bien. Esta parte tiene que ser con práctica, ¿eh? Muy bien, muy bien. Acá no hay nada. Perfecto. Creo, me imagino, de Ada Wong ya lo activó, ¿no? Bueno, de versión de, bueno, camino separado de Ada Wong. Este parece el cuadrado de mando del, del esférico. Será mejor que nos, que no lo toque porque todavía necesito volver. Ok. Vamos a abrirla. Perfecto. Recorje granada cegadora. Yes. Bien. Munición de pistola. Muy bien. Muy bien. Bueno, no, no, no vamos a matar porque, mira, si ellos mueren, ellos mueren, así se suicidan normalmente. Ahora tenemos que matarlo a él. Bueno, vamos a, ya recogimos el tesoro. Perfecto. Y ya está. Máscara rojo, verde, púrpura. Ahí está. Hemos mezclado los tres. Faltan. El amarillo. El amarillo está por esta caja. Vamos a parar la cabeza. Ok. A ver. Vamos a gastar municiones. Sígueme. Alto. Vamos bien. Ok. Ha recogido ojo del gran. Ahí está. El amarillo. El amarillo lo hemos recogido y hemos completado los testoros. Sígueme. Acá. Jarra de cerveza, rojo, verde, rojo y amarillo. Tiene tres gemas y transmisión de helado. Bueno, por lado, eh. Bien. Tres gemas. Recoge. Bien. La munición de sniper. Ese justo lo necesitamos, eh. Para vencerlo y matarlo al Vítorio Méndez. Al pez gordo. Ok. Sígueme. Venga, chiles. Ya puede seguirme. Ok. Muy bien. Vamos a dar con todo, eh. Voy a vender solo una nomás, ¿de qué? Vamos a comprar. Ok. No, Rubi, no. Perfecto. ¿Qué quieres comprar? Uh, ok. Vamos a recargar. Ok. No hay problema, ok. Dos cejadoras. Ok. Bueno, no importa. Dale con todo, eh. Venga, chiles. Sígueme. Bueno, hemos vendido tres. Ya tú sabes. Ven, chiles. Ven, ven, ven. Ok. Primero con la pistola, porque esperemos que venga el Vítorio Méndez. Mejor quédate afuera. Ashley, escóndete. Sí. Sí. No. Ok. 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 Okay. Ok. Ok. Vamos bien, vamos bien Ok, vamos a dar el escopetazo, ¿sí? Ok, perfecto, terminando el Victorio Méndez Ah, genial, no tengo espacio Ok, no metes, no me, no me acerques Listo Uy, menos mal, esquive Para recargarlo No me acerques, maldito Bien, 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 bien Ok, vamos a un sniper Bien, 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 bien Ok, vamos a poner Ah, voy a poner la metralleta Y vamos por aquí Esperemos que venga, eh Perfecto, ahí está arriba Espera, espera, espera Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Vamos a recargar rápido Perfecto Perfecto, tranquilo, relax Y nada más Ahora sí, le tiramos un flash Ok, y vamos a darle escopetazo Sí, qué sé, qué sé Uy, oye Ok Vamos Menos mal Tengo Tengo aquí Tengo aquí Ok Vamos a matarlo Vamos a matarlo Mueve, maldito ¿Dónde está? Ahí está arriba, está arriba, está arriba Ya la vi, la vi, la vi, la vi, la vi Estás muerto Mendes Muerto Listo He logrado Vencido Y está muerto Mendes Bueno, una munición de TNP Perfecto Una munición de pistola Uh, justo necesitaba Bueno No Ok, ok Ah, su madre Sí, está un poco complicada Bueno, no importa Munición de Granadas Hierba verde No, hierba roja Hierba amarilla La hierba verde Perfecto Y se puede mezclar Bueno Bueno Que le está practicando mucho A Mendes Bueno, ¿dónde está? Todavía no Todavía no Acá hay una espinela Escopeta Catucha Escopeta Y hay otra hierba verde Vamos a actualizarlo Ahora sí Vamos a coger Ha recogido Ojos de cristal Ha recogido 3000 Si, estoy bien Si, estoy muy bien Gracias Perfecto Chicos Muy bien Vamos Bienvenido 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 Tengo una buena selección De cosas en venta Extraño Ok ¿Qué quieres comprar? Quiero un Square Gracias Vamos a guardar Listo Hemos vencido Al ¿Cómo se llama Mitro Mendes? Si, es complicada ¿Eh? Esperemos que Listo Ven Ven así Hay que irnos Hay que irnos Cuando Despiramos El pueblo Ok Adiós Adiós al Poblito Perfecto Rosalind 4 Eso es Vamos a Abrirlo Ahí está El castillo De Salazar Cállate Quieto Perfecto No voy a hacer nada Ok, vamos a apuntarlo bien No, 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 no Uff Bien, bien, bien Acá hay unas monedas Monedas, 900 Una granada incendiaria Bien, me encanta granada incendiaria Espera A ver, granadita quiere Muy bien Muy bien Está abierto el último, eh Me refiero a la última bala Y ya está, muerto 700 de monedas Asombroso Copeta Lágrima de Njigo Perfecto Venga, Shilling A que seguir, eh Ya, listo No hay nada de aquí Perfecto Vamos Por fin Estamos Recuperando, eh Es el final Debemos cruzar el puente Sí Es el final Como se llama Del pueblo, eh Toma esa De acuerdo ¿Lista? Muy buena, muy buena Listo Se acabó El capítulo De Resident Evil 4 Se acabó El pueblo Ahora se viene El castillo Lo que es El castillo De Salazar Bueno, gracias por ver el video No se olviden de dejar Dejar sus likes Y a continuación Se viene El video De GTA Vice Que estén atentos Saludos para todos Nos vemos el próximo video Se me cuidan Y chao Chao ¿Qué te ha hecho? 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 ¿Qué te ha hecho?